Mmm, qué delicia, pero qué rico. Han estado los postres tan ricos, tan deliciosos, que han estado, mira, la dulzura estaba en su punto, no ha estado muy empalagosa, qué cosa más rica, Dios mío. El almuerzo que acaban de degustar es solo una aproximación al gran arte culinario de Alesia. Bueno, el talento culinario no lo discuto, pero lo que quisiera saber es si tiene talento para los negocios. Ella es administradora de carrera y está bajo mi tutela, así que sabré enseñarle. ¿Es así, Alesia? ¿Crees que tienes todo lo que se necesita? Por supuesto. Bueno, entonces está todo dicho. Quiero tener la voz de todos para decirte que tienes todo el apoyo de la corporación. Muchas gracias, no los decepcionaré. Bueno, todo está dicho. Franchiquita, tú vas a invitar, ¿no? Que me queda. Bueno, que Dios te ilumine y que te lo pague. Como siempre. Bueno, mis queridos caballeros, antes de retirarnos, no se olviden de dejar una generosa propina para el camarero, porque es un amor. Es una broma, Lecita, pero no, por favor. Francesca, quisiera hablar contigo sobre lo que ocurrió. Si te refieres a llamar a Jimmy mi amor en el trabajo, pues estuvo mal. Con todo respeto, pero no tienes derecho a decirme cómo manejar mi vida privada. La que confundió su vida privada con el trabajo fuiste tú. Hasta Jimmy se dio cuenta y me siguió la corriente. Lo hizo para protegerme. Yo también. No me quedó alternativa. Estabas quedando muy mal con los directivos. ¿Por qué está mal visto que la chef principal tenga una relación con el camarero? Por la misma razón que yo no ando con ninguno de mis empleados. Ya te dije cuál es tu lugar en mi empresa. Mira, Francesca, yo agradezco muchísimo esta oportunidad, pero no a costa de avergonzar a la persona que amo. Ya te pareces a mi papá. Es lo que pienso. Ale. ¿Sí? Afuera hay una chica que dice que te conoce. ¿Te dijo su nombre? No, no. Prefirió no dármelo. Dice que quiere que sea una sorpresa. Ok. ¡Mapi! ¡Ale! ¡Hola, Ana! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué lindo verte. Oye, a los años. Pensé que estabas bien en Nueva York. ¿Qué es acá? Vine para que mi enamorado conociera a mis papás. Hola. Hola. Se llama Scott. No habla castellano. Darlene, she's Alessia. The friend that I told you about. Nice to finally meet you. Nice to meet you too, Scott. Bueno, ¿qué les parece si me esperan a que termine? Serán unos 30 minutos máximo. Y así tenemos el restaurante solo para nosotros. Perfecto. Sure. Ay, qué gracia. Qué lindo. Voy a pedir unos tragos como aperitivos. Exacto. La casa invita. Gracias. Siéntense en su casa. Relájense. Ahorita traigo los tragos, ¿sí? Espérenme. Ella es mi mejor amiga en el colegio. Ay. Ay. Ya sé lo que voy a hacer para mantener contenta a Alessia. Listo, ahora sí. Oh, wow. Gracias. Gracias. De nada. Eh. Aprovecho. Oye, Ale, qué mala eres para obligar al pobre mozo a quedarse. Ah, no. No, él lo hace con mucho gusto. ¿No, mi amor? Sí. Él es Jimmy, mi enamorado. Hola. Hello. Hola, mucho gusto. Siéntate. Sí. Oye, Ale, qué lindo que por fin te dediques a esto. María Fé told me that you are one of the best chefs in Peru. She's overreacting. We shall see. Alessia was always too humble. Well, try it and tell me if you like it. ¿Qué hablaron? Ah, eh. Ella le dijo que yo era una de las mejores chefs del Peru. Ah. Oh, my God. This is, this tastes delicious. It's just perfect. Wonderful. She was right. Thank you. If now you're this good in the future, she's going to be the best in the world. Wow, thank you. I don't like. Dice que le encantó y que en el futuro voy a ser una de las mejores chefs del mundo. Oh, bacán. Bacán. Lo siento, Luis Alberto, pero lo nuestro es imposible. Si mi Teresita me dice eso, yo me mato. This was the best meal I've had in my life. Babe, we need to come back. Maybe next year, when you and I graduate from our master degree. Definitely. Yes. Yes. Dice que es lo mejor que ha probado y le dijo para regresar. Y ella le dijo que sí, que el próximo año, cuando se gradúen, era maestría. Maestría? Pero no son muy jóvenes? Casi todas mis amigas tienen maestría. Ah, 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 ah. So, ah, Jimmy, what do you do besides, you know, being a waiter? Dijo Jimmy? Sí, te pregunto si haces algo más aparte de ser hermoso. Ah, oh, yes. 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 Ah, I study administration. Administración. Ah, and, ah, ah, ¿cómo se dice manejar? Drive. Ah, drive? Drive. Moto, taxi. Moto. He's a biker. Oh, you do motocross. I love motocross. Ah, nice. ¿Conoces al Dr. Cross? No, 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 no. Dice que le encanta el motocross. De moto. Ah, moto. Oh, oh, oh. Yes. Bah-can. Bah-can. Te tengo noticias. ¿Cuál quieres que te diga primero, la buena o la buenísima? La que quieras, Kimberly. Me salió chamba. Felicitaciones. Adivina, gracias a quién. Ni idea. Gracias a ti, tonto. El dueño del gimnasio Poder Supremo vio las fotos que me tomaste y me contactó para que sea la modelo de su siguiente campaña. ¿No es lo máximo? Sí, lo máximo. Esas son tus buenísimas noticias. Ah, ah. La otra es aún mejor. ¿No adivinas? Que me le quiero seguir corriendo, ¿sí? Ay, yo se lo intento. No sé, te vas de viaje a Indonesia. Ay, qué graciosa. Eres bonito. ¡No! El fotógrafo de la siguiente campaña vas a ser tú. Esta está buenísima. Puedo hacer esa pose. Sí, me gusta la luz natural. Aparte, queda súper bien. Ah, también. Es que el contrapicado hace que te veas más como imponente, ¿no? Me gusta que sepas tanto. ¿Tracticamos? Inclusivo y que la vez es amir. Ok. Me gusta que te veas más como imponente y acta como un impulso con un buso de numera. Para la cierusa Santa María Catales, superólica�� no longerará la otra. Mirena y militarlas para los caminos. Alguien. Nadie al канале. Bueno, me hacancapado. Señito, buenas. ¿Usted conoce a Roberto? ¿Roberto o Humberto? ¿Quién es Humberto? El que te dejó. Mejor no te digo. ¡ROBERTO! ¡Zumbrita! ¡Zumbrita! ¡Oh, hermano! ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien, Robertito. Escúchame. Estoy buscando un cuarto para vivir, hermano. Preciso, hermano. Has llegado al lugar ideal. ¿Esto para qué es? Disculpe, joven. La avenida por acá, ¿dónde está? ¿La avenida? Ah, hermanito, mira. Llegas allá a la esquina. En la esquina te das para allá, pero... ¡Oh, qué fue! ¡Ah! ¡Dame tu reloj! ¡Dame tu reloj! ¡Ahorita que se apuró! ¡Tú, tú, tú! ¿Tú no decías que me quiso robar el reloj? ¡Pase! ¿Vamos juntas al restaurante? ¿Podemos jalar a Jimmy? ¡Claro! Dile que salimos en una hora. ¡Pase! 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 ¡Gracias!